Entre el mes de septiembre y noviembre de este 2023, más de 42 mil personas han sido dejadas en las calles del Condado de San Diego por autoridades fronterizas en los Estados Unidos. Esto está generando una crisis que ha llevado al límite a organizaciones benéficas locales y también provocando que la Junta de Supervisores del Condado destinaran más de 3 millones de dólares en servicios de apoyo a migrantes. Pero estos fondos se están agotando. Así que para hablar de esta situación, saludamos con mucho gusto a Nora Vargas, quien es supervisora del Condado de San Diego, y la saludamos con mucho gusto, supervisora. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias por su tiempo. La pregunta obligada es, ¿se han destinado 3 millones de dólares para hacer frente a esta crisis? Y buscan autorizar otros 3, pero parece que de poco sirven ante un fenómeno migratorio que se está saliendo de control en toda la frontera. ¿Qué está pasando específicamente en San Diego? Bueno, es importante mencionar que ya han sido 6 millones los cuales se han asignado por parte del Condado de San Diego. Y estos son fondos adicionales provenientes de fondos de ARPA, del gobierno federal y del plan de rescate sunidense, que se han asignado directamente para el programa del nuevo centro de transición que hemos hecho de emergencia en el Condado de San Diego, ¿verdad? Como tú lo mencionabas, hay ya casi más de 45 mil personas que han estado buscando asilo político en esta región, y las organizaciones que tienen décadas, décadas trabajando, ayudando a los migrantes, pues ya no se dan abasto. Ante esta falta de fondos o la complejidad para acceder a ellos, y sobre todo más migrantes llegando, supervisora, ¿cómo pueden entonces ustedes, las autoridades locales, garantizar una respuesta que sea sostenible y de alguna manera efectiva en esta situación? Pues en realidad lo que hemos hecho es que por medio de una participación de más que nada las organizaciones no lucrativas de la comunidad, que tienen mucha experiencia trabajando, ¿verdad? Primeramente organizaciones que intervinieron en una, como para responder a la crisis en la que nos encontrábamos, en San Isidro. Después solicitamos a esa participación de las organizaciones, y una de ellas es PC, ella decidió que ellos podían hacer el trabajo, y han estado aproximadamente 700 personas diarias, están ayudando por este centro de transición, para ayudarlos a hallar su destino final. En realidad, pues es algo que no podemos sostener, ¿verdad? Claro. Pero el condado no puede rechazar a esas personas porque pues tienen que llegar a su destino final. Bien, supervisora, parte también del plan que ustedes están echando a andar es la creación de una especie de centro de bienvenida allá en San Diego. ¿Cuáles van a ser los desafíos logísticos, pero también financieros, pues asociados con esta implementación y mantenimiento? Quiero creer a largo plazo de estas instalaciones que van a ser cruciales para los migrantes. Aquí en el condado de San Diego hemos abierto dos centros comunitarios que les llamamos centros de bienvenida. El primero está en el sur de San Diego, y el otro lo estamos abriendo en el norte de San Diego. Y son, por ejemplo, una persona que es residente, que se quiera ser ciudadano americano, una persona que tiene residencia, que quiere saber, por ejemplo, cómo aplicar para diferentes programas, etcétera, etcétera. Entonces es diferente el servicio que se le está prohibiendo. Sí, son centros comunitarios, digamos, de bienvenida para integrarse a la comunidad, como usted bien lo aclara. Pero hablemos de estos migrantes que están llegando en cantidades que antes muy pocas veces se habían contabilizado y visto. Pero desafortunadamente algunos de ellos van a terminar en la indigencia. Otra crisis humanitaria que sin duda es un problema grave en California y San Diego sin duda lo ha sabido manejar. ¿Esto cree que cambie para la ciudad de San Diego y sobre todo el condado? Bueno, creo que es importante mencionar que estamos hablando del condado de San Diego es el segundo condado más grande del estado de California como frontera. Creo yo que estamos muy conscientes, ¿verdad?, de la situación migratoria. Yo, por ejemplo, tengo trabajando en el tema migratorio. Yo fui la primera directora de asuntos migratorios en el oeste de California en el 2000. Entonces, esa experiencia de trabajar con las comunidades migratorias y refugiados es una experiencia mucho muy diferente a muchas otras comunidades, ¿verdad? Entonces, yo soy fronteriza, soy inmigrante. Entonces, es muy diferente tener un representante que conoce, que lo ha vivido. Las experiencias vividas son diferentes. Entonces, creo que eso presenta, cuando estoy haciendo políticas públicas, trabajar y conocer. Yo participé cuando empezamos desde el principio con el Rapid Response Network y otras organizaciones que entendemos la importancia de tratar a las personas con dignidad y con respeto. Y que sabemos que las personas que vienen aquí y que están pidiendo el asilo político lo están haciendo legalmente. ¿Qué cambió? ¿Por qué estamos metidos en esta crisis migratoria, en los niveles que estamos viendo? ¿Qué se dejó de hacer? ¿O bien qué se tiene que volver a hacer o cambiar, supervisora? En realidad, pues, lo que vemos es que la pandemia impactó, creo yo, a nivel global, muchísimas comunidades, ¿verdad? Eso, la combinación con el tratamiento del título 42, es algo que ha creado una crisis global. Y, pues, la aplicación de la CBP, ¿verdad? Para agilizar las citas a las personas que buscaban asilo en los puertos de entrada, fue algo que, pues, muchas personas hicieron. Y hay personas que no, pues, cuando estás en una situación difícil, en una situación política, que tienes miedo o que te encuentras en una situación muy... Que estás enfermo, pues, o que tienes, hay alguna delincuencia organizada que te está, que no te puedes quedar en tu país, vas a hacer todo lo posible por salirte de ahí y tratar de salvar a ti y a tu familia, ¿no? Entonces, entendemos por qué la gente llega a este país, porque saben que, pues, van a poder tener esas oportunidades y sabemos que tienen personas aquí que los van a apoyar. Así que hay mucho trabajo que hacer todavía. Aquí lo importante es seguir abogando con el Congreso, que la mayoría del Congreso entienda que es importantísimo que esos recursos los tienen que darle prioridad a esos recursos, porque la resolución de esos recursos son necesarias para que podamos apoyar a las comunidades. Y es por eso también tan importante voltear y atender las causas de origen en los países de estas personas que no les queda de otra más que migrar y llegar a este sueño, sueño americano. Muchísimas gracias a Nora Vargas, quien es supervisora del Condado de San Diego, por estar el día de hoy con nosotros aquí en Al Punto, California. Gracias.